¿Qué pasa con los rastros? El bovino que salió positivo ya hacia ese lugar van, ellos toman su muestra respectiva, al cierto tiempo el laboratorio les da el resultado, si sale positivo entonces nosotros les pasamos o en ese momento la muestra la etiquetan y le ponen de dónde viene, de qué rancho, de quién es el propietario y todo. Y ellos hacen su rastreo retrospectivo, o sea para atrás, para saber de dónde es y ya tomar las medidas necesarias. Yo creo que se coordinan conjuntamente con la Zagarpa para ver ya las normas oficiales mexicanas a las que tienen que atribuirse en esa normatividad. ¿Pero hasta el momento está libre la zona de Monterol? ¿No ha habido casos? Pues al menos a mí no se me ha reportado ahorita ningún caso, por lo regular esas sustancias las utilizan los corrales de engorda, aquí en lo particular hay muy pocos corrales de engorda, viene mucho de San Luis, del estado de San Luis, de Veracruz, poco de aquí, pero eso no quiere decir que sean positivos a Monterol, o sea no he tenido el resultado en sí, tengo poco en la administración, pero sí se está haciendo por parte de la Copipris, tomar las muestras, ellos son los que toman el tamaño de muestra y todo y la periosidad y el rastreo lo hacen en relación a si es positivo o es negativo. ¿La que ahorita en el rastreo ha sido normal o ha habido un aumento en el estado? No, está normal, está un poquito baja por la situación de que no ha llovido, en todas las condiciones del campo el ganado está muy delgado, están batallando mucho los introductores para adquirir un ganado que les reditúe, pero en sí nosotros estamos brindando el servicio como siempre, además que con un poquito más baja la matanza.